a ver si, aquí está aquí está la puertecita por cierto, ¿puedo encender una antorchita? claro que sí, hombre claro que sí, hombre hostias que están saliendo cositas de ahí, hijo de puta se están petados vale, pues seguimos seguimos a la aventurita nos hemos cargado al fucking podrido y hemos abierto la hoguera nos ha salido un cabezón que nos ha dicho que vamos muy bien pero que es muy peligroso y que todavía queda y nos hemos encontrado también con este chisme vale, que nos lleva a otro chisme también, igual de otro sitio con una puerta me voy a acercar, no sé lo que hay pero me voy a acercar y sé que tengo la llave la llave perdida esta para un par de puertas que hay y que ya nos hemos topado con ellas voy a ver que hay aquí y luego me acercaré a a ver esas dos puertecitas a ver que había allí en esas puertecitas puertecitas que estaba bajando la alcantarilla y la otra estaba así bajando el pozo vale a ver que es esto a ver que es esto a ver encenderán torcha bueno no sé para qué vale pero la vamos a encender y aquí hay una puerta y esta puerta ¿dónde me lleva? ¡Está cerrada! ¡Joder! ¡Está cerrada, tío! pues nada no hay nada más que hacer aquí vale pues totalmente perdido en esta zona no sé qué cojones es esto, tío está cerrada y no puedo abrirla ya poco más hacemos aquí por lo tanto toca alargarse otra vez ¿por qué pongo a la peña aquí? ¿con quién luchan, tío? no entiendo nada no entiendo un carajo, tío buena suerte ¿qué? si aquí ni nada ¿qué me estoy perdiendo, tío? esto llega hasta aquí será algo de esto por aquí no entiendo nada por aquí no hay nada, tío no entiendo nada ¿qué es este tío? habrá que volver no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé vámonos vale vamos a Magiula ¿eso qué es? ahí me han puesto un contador de tiempo ya no está el contador de tiempo no lo sé voy a Magiula vale tengo que reparar el anillo potente aquel que se da al carajo ok vale amiguitos amiguitas vale voy a reparar el anillo ¿cómo muere la gente aquí? lo único que se me ocurre es que se tiren por el barranco ¿no? ya han muerto hola vale reparar muy bien de acuerdo de acuerdo a ver reforzamos a ver si tenemos para reforzar nuestra coleguita no hueso petrificado tío tengo dos todavía no puedo y esta tampoco puedo por lo tanto ya está no voy a reforzar nada más porque voy con esas tres ya está y de aquí puedo reforzar esta ¿a dónde estás? qué de cosas qué de cosas bueno lo puedo subir titanita 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 vale no no voy a reforzar nada voy bien así no me quiero gastar vale siguiente me gustaría subir un poquito más los hechizos tío vale bien ya tenemos uno más más que de esto es reforzado ya tengo a cuatro y es que todavía no he descansado ni en una puta guerra ya tengo diez perfecto luego qué más qué más qué más qué más qué más vale en este nivel a ver a ver a ver me queda por hacer un par de cositas vale me gustaría aprendizaje cuánto necesito para tener una ranura más joder vale pues uno de estos y y y y vale voy a subir otro vitalidad mismo tío o fuerza fuerza como vamos 41 quiero llegar a 50 al menos 50 vale y ahora quiero mirar una cosita una cosita a ver si era por aquí esto está todo cerrado esto donde me lleva tío ha abierto la de aquí no qué cojones las ha abierto la gente como muere aquí joder porque no la ha abierto antes qué es esto tío qué es esto esto es lo del principio ¿no? esto es lo que buscaba yo no estoy seguro no estoy seguro no estoy seguro a ver a ver a ver a ver a ver a ver no 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 aquí la es fuera 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 chavalote fuera chavalote ni de coña esto está todo mira aquí hay peña pero eso está todo pescado vendido vale esta no es la zona que yo busco vámonos por qué muere la peña aquí es brujante como no se le caiga la puerta encima mentira todo mentira todo vale tiene que ser aquí ¿no? no porque esto me lleva a al otro lado o es esto o es esto si es por aquí ¿no? no 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 esto no es tan poco hostias hostias buena espada tío ¿me la das o te mato? ¿lo mato o qué? tío al carajo al carajo al carajo al carajo al carajo adiós adiós chavalote espadón de luna azul ah carajo a ver vale mola mola ok fuera pringadillo fuera de mi camino fuera de mi camino vamos a quitar la espada ese tío está haciendo ahí el capullo wow como pesa vale lo que yo quería buscar no está por aquí por aquí sí por aquí vale joder cuánta sangre ¿no? cuánta sangre hay aquí vale el altar encantado me lo dejé así que toca ahora acercarse por aquí vale este lo voy a desvetrificar ya que antes no pude guau pega esa pega vale esto me lo dejé al principio del puto juego what y tú dos qué haces cabrón árbolito va árbol va y tú y tú tú no pude No lo sé, no me deja saltar No lo sé, no me deja saltar No puedo saltar, no sé qué cojones pasa ¿Qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? ¿Dónde vas a hacer una escalera? ¿Dónde me lleva esa escalera? A ver Ah, vale, aquí va ¿Qué va a ser? En principio ¿Le damos algo? A ver, ¿qué tenemos para darle? Vamos a darle Un pedrolo Si le doy A ver No sirve de nada ¿Qué suele? Me ha gustado ¿Qué es tú? ¡Déjame, Silky! ¡Joder! ¿Alma de caballero orgulloso? Pues mira, pues te voy a dar todas las piedras, picha Al carajo ¿Por qué voy a acabar el juego? No sé cuándo Venga, cinco ¡No nos gusta! ¡No, yo! ¡No, yo! Y si te doy la otra No sé para qué vale No te gusta tampoco Pues me largo ¡Adiós! Venga, vamos a ir por el Carandullo en ese Vale Eso es el otro lado ¡No, yo! ¡No te caigas! Bueno ¡No, qué lejos! Pero si me he quitado, tío ¡No me vayas a matar Encima! ¡Hijo de puta! Bueno Bueno, pues nada Hemos tenido un pequeño accidente ¡No me vayas a matar a esos dos mamarrayos! Vamos a matar Aquí sigue habiendo un montón de sangre No sé por qué Aquí la gente se pelea ¿Con quién? No lo sé Pero Pero Uy, escuché un capullín Escuché un capullín Míralo ¡Ja, ja! ¿Qué haces, tío? Marquita Vergonzosa ¡Salté! ¡Salté! ¡Hijo de puta! ¡Venga, saltad! ¡No me jodas, perseguidor! ¡Joder, puto! ¿Pero qué coño haces tú aquí? ¡Yo flipo! Como no hay bastante con esos capullos... ¡No me jodas! ¡Mira quién me ha metido ahí! Vale, si yo a ti te mato, pero picha... ¡Vale! ¡Vale! Bueno... ¡Venga, chavalote! ¿Cómo coño? Manera de hacer el gamba, tío ¿Cómo aparecí tú ahí, chaval? Ah, mira, ya, este no aparece Ah, mira, pero el perseguidor sí Pues ven aquí ¡No te vayas! ¡Hijo de puta, se fue! Cago en su perra cara ¡No te vayas! ¡Ahí, opa! Agüita Agüita será carajazo ¿Esto qué carajo es? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! La naturaleza de tu existencia ha cambiado ¿Cómo? ¿Mi existencia ha cambiado? La naturaleza de tu existencia ha cambiado ¿Ha cambiado qué? ¡Oh, mira, aquí está! ¡Oh, mira, aquí está! ¿Ven? ¿Ven? La naturaleza de tu existencia ha cambiado ¿Qué es eso? Venga, pues vamos a cargarnos al capullo ese que Nos ha tocado los Los cuñones ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! Por poco Por poco me voy Por donde no es Por Por donde no es Venga, dale Perseguitores Perseguitores ¿Cómo apareció este aquí al principio del juego? Menos mal que he venido ahora Porque este me aparece Recién Empezado el juego Y lo veas Vamos Joder, como quita, tía ¿Vamos? ¡Adiós! Titanita centellante Vale, pues ya está Pues ya La naturaleza me ha puesto más carijo ¿Qué cojones? A ver ¡Aaah! ¿Qué soy una tía? Va a convertir en tía Vale, pues va a convertir en tía Vale, por aquí hay algo Aquí hay gran cargazo, ¿no? Venga, pues vámonos Vamos a hacer una vueltecita por Por esa puertecita que me deja allí Yo vengo de allí ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué cojones hay? ¿Aquí estaba antes? ¿Esto es lo de los tres tíos? ¿Y dónde es el agujero de antes? Vale, 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 vale Vámonos Esto es lo de antes Ok Pues ya está Nos vamos Yo creo que esto ya está todo Vale, eso me lleva a las viejas Esa es la cueva de antes Y este es el tío petrificado Mira, se han subido y todo ¡Va a estruzar el capullo! Me la hago Aquí no pintamos nada ya Operación retorno Retorno to Mayula Corre, 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 corre ¿Por qué muere tanta gente aquí, tío? Todavía no lo sé ¿Por qué muereis? ¿Por qué morís? No lo sé, tío Venga, vale Ahora me voy a bajar A A la puertecilla aquella, tío Que aquí había que ir a la puerta Estaba debajo del pocito aquel Vale Anillo del gatito ese Ponemos el anillo del gato Y nos tiramos Este de filos mismo ¿Cuál era el anillo del gato? Este no Y luego lo pongo otra vez ¡Hostias! Casi me mata el hijo de puta Ok ¡Joder! Esto era Ah, no Era en esa escalera, ¿no? ¡Ah! Ahí era, tío ¿Cómo he llegado hasta ahí? Me tenía que haber tirado por allí ¿A que sí? Vale ¿Aquí qué cojones hay? ¿What? Vale, ahora mismo No sé si Vale Me tiro aquí ¿De quién se reía? Alguien se ha reído ahí Vale Vale, por aquí una vez Por aquí ya está ¿No? Vale Vale, me largo Aquí no es Yo tengo que ir para aquella puerta ¡Joder! Vale Si bajo Vale Vale, la puerta está ahí Pero como llega hasta allí Vale Desde aquí no es Desde aquí no es Creo que voy a tener que comprarle las escaleras A ese hijo de puta ¿A que sí? Ah, que voy a tener que comprarle las escaleras Al capullo ese Porque ya desde aquí Pues toca, tío A ver Me voy Mayula Le compro la escalera Y me quito de pegas ¿Qué cojones? Voy a Mayula Le compro la escalera Y me largo Y luego está la otra puerta Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Venga Venga Si, ya Si, ayudar a otros Cobrando, ¿no? Paz y eso Vale Luego te voy a matar No, no va a ser que lo necesite Más pa'lante Eso también lo se hace yo Pone una escalera Muy bien Bueno, a lo mejor Compramos alguna ¿Qué tienes? Garrote Látigo Garras Escudo de madera Armadura de cuero Vaya mojón Más escalera Tío Ocho mil pavos A la escalerita Hemorragia A ver Vamos Ahora Esto si me va a llevar Allí, ¿no? Joder Había que usar Esto por pelotillas Vamos Corre, 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 corre Esto es, ¿no? Sí A ver Tenemos llave A ver ¿Y qué hay aquí? Buen trabajo Mira Garra de dragón ¿Qué es eso? Garra de dragón ¿Qué es la garra de dragón? ¿Qué es la garra de dragón? Es una llave Garra de dragón Guía hacia una tierra desconocida ¿Qué es eso? Garra de dragón ¿Vale? Vórtice de alma Vale Esto es Bueno, hechizos ¿Y esto va a haber hechizos? ¿O qué? Rama de árbol de bruja ¿Eso qué es? Bit campana Árbol de bruja Vale Todos estos son hechizos, tío Y milagrillos Y esas mierdas Gran lanza relámpago Hombre Esto sí puedo usarlo A ver Vale Pero aquí no ¿Cuál es? Vórtice de alma Pues mira Si lo puedo usar No, no lo puedo usar Gran flecha de alma Lanza relámpago Gran lanza relámpago Bueno, esto no es para mí Y maleficios tampoco Y es Lo de la Brujita ¿Qué es? Es esto Rama de árbol de bruja Madre mía Campana sagrada Bit campana de árbol de bruja Tío, me hace falta 15, tío 15, 18, 25, 25 No es para mí He venido aquí para hacer el gamba Vale ¿Y si me tiro por allí? ¡Jajaja! ¡Ahí está! Bueno, por otro lado Ya, tío Bueno, voy para allá Voy para allá, ¿eh? Voy a recoger eso Y ya acabó el vídeo Que ya lleva bastante tiempecito ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! Vale Y ahora tengo que quitar esta puta mierda Si no, no No voy a poder ¡Fragmentitos! ¡Hijo de la puta! ¡Joder, no lo he visto! No, eh No, eh Es que no los había visto, eh Vale Bueno Pues ahora sí Necesito una Oh, grita Y me voy Y ya no me fío Me salga otro explosivo de esos Vale Aquí había un capullín Vale Si no hay hoguerita Vale Quito el gatito Y me largo Aquí estás Vale Vale Aquí había un caballero Vale Que ya me lo cargué ¡Vamos! No sé si había aquí Una hoguera Aquí abajo Aquí está todo ¿Qué? ¿What? Por aquí Pues ya está Aquí está todo Ah, mira ¿Dónde estamos, tío? Por puta alcantarilla Vale Vale Bueno, pues mira Ya estamos aquí Me queda aquí Buscar la La otra puerta Vale Vale, vale, vale Venga, vamos Seguimos 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 a por la Famosita puerta Esa que se ha quedado Ahí en el tintero Es por el chico Así que vamos Para allá Vámonos Vamos Ahora que tenemos Nuestra llavecita Vale, para llegar allí Creo que es Creo que es Es allí Creo que sí, ¿no? Vale Pero voy a ir desde abajo Mejor Vale, por aquí Bien Bien, bien Cuchilla roja Dice Tú Ha gustado esa Jajaja Vale Cuchillo roja Dice Vale Por allí Es Esperación Gallina Vámonos Joder, cómo Gasta de caminar Esto Vamos Vale Creo que era aquí No estoy seguro Pero creo que era aquí A ver Sí, aquí está Aquí está la puertecita Por cierto ¿Puedo hacer una antorchita? Claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Hostias, que están saliendo Cositas de ahí ¡Hijo de puta! Yo estoy petado Vale Puerta abierta Está claro que me voy a envenenar Pero da igual Pero da igual Vamos, vamos Cabezón, cabezón Escudo Yelmo Armadura Guanteletes Y grebas De Havel Hostia, tío Esto es un pedazo De armadura Pero pesaba Pato En su puta madre Así que A ver Vamos a ver Vamos a probarla A ver si podemos andar bien Ven con ella Ok Javel Javel Dios Pese a 7,5 Tío Esto es una mierda Nada más Vamos Joder Vamos a andar como Uy Esto no es de Javel ¿Dónde estás? Este aquí Tío, llevo 85 de peso ya Y todavía no he puesto esto 91 Bueno Tampoco es Nos hemos visto peor Pero si cambio de arma Y pongo Eh 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 ¿Dónde estás? Algo de aquí Yo llevo 78 Guau Tampoco es Sigo Vale Te quito el escudo Que pesa 13 Bueno Pues ya está Ya creo que Nos vamos a tomar Un huesecillo Porque ya allí No puedo llegar Así que Toca huesecillo Y nos vamos A la siguiente Parte Eh A ver La siguiente Parte Donde está Huesito de regreso Vale Y ahora tenemos Que volver A la siguiente